Vamos allá. ¿El Maestro Roshi a qué personajes de One Punch Man o Naruto podría ganarles? Uff, aquí puede haber debatillo, siendo sinceros, porque sí, Roshi capacidad destructiva muy bien, pero en otros puntos se queda atrás. ¿Ganarle a personajes de One Punch Man? Esa es la pregunta que nos hace Raúl Soto. Sé que me has puesto dos animes, pero obviamente lo vamos a separar en dos. Esta es la parte 1 con One Punch Man. Pues en realidad ahora técnicamente el Maestro Roshi en habilidades de combate es superior a un Krillin. Solo nos faltaría saber cuál es su poder destructivo, ya que la última referencia a esto es cuando No, no, en realidad es de combate, si se refiere a que es mejor peleador, por experiencia y por tener esas bases de ultradistinto, sí, pero Krillin es bastante más fuerte, tanto en fuerza como en velocidad. Destruyó la luna, obviamente es... Sí, sí, Roshi tiene una versión primitiva de los ultradistintos, lo sé perfectamente. Esto no es poco, pero es una información que sí o sí falta actualizar. Por ende, respondiendo a tu pregunta, es muy fácil. Sin ninguna dudas, barrería con toda la clase C, B y A sin ningún problema. El único que creo que se la podría interesante sería a Maimás, pero igual lo destrozaría. Contra la clase S sería un enfrentamiento más interesante. La clase S... A ver, a los débiles sí que puede, a veremos a cuáles van a empezar a decir que pierde, porque pierde contra los... Menos, el prisionero lindo lindo, Dark Shai, Drive Knight, Metal Knight, el Pequeño Emperador, Atomic Samurai, se verían... Bueno, Metal Knight, el de Z no podría, el de Super sí que podría, pero el de Z... El de Z no puede, porque si el de Z no podía contra la Red Ribbon, menos puede contra Metal Knight, que tiene casi mejor tecnología que la Red Ribbon, siendo sinceros. El de Super... Nah. Fácilmente mermados, aunque obviamente estamos hablando en combates individuales uno a uno. Contra todos juntos, yo creo que ese se la vería más difícil. Para hacer esto más fácil, mejor vamos a saltearnos a los que sí podrían generarle un poco más de conflicto, ya que si no mencionara a todos los personajes, me pasaría todo un día. Las mejores peleas sin duda serían contra Garou. Garou funde. Tan Garou, Garou funde. No me hace falta irse al cósmico. Garou monstruo ya podría. Ban, Swiryu y Gon, ya que son los únicos que al menos dominan ciertas artes marciales. Sería la oportunidad interesante para ver qué es mejor, el puño que fluye roca aplastante o el estilo de la tortuga. Como a ver, es que es un estilo muy diferente a comparar. Como combate cuerpo a cuerpo, sin ningún tipo de dudas, yo me quedo con el estilo de Ban. Pero sin ningún tipo de dudas. Sería el tercero más opede de la clase S. A ver, para mí estaría por debajo... Obviamente de Blast. Obviamente de Tatsumaki. Tatsumaki también podría con él. Y... Bueno, a ver. A ver si el de Super perdería contra esos dos. Seguro. Y en algunas situaciones podría perder contra otros por debilidades tontas que tienen los personajes de Dragon Ball. Pero, la respuesta es simple también. No hay un... Flash y Flash, por ejemplo, es mucho más rápido que Roshi. No importa qué pueda ser un humano normal, no puede contra los principios básicos de una técnica divina. Así que Roshi tal vez... A ver, a mí esto de que el argumento... Ahora, quiero esperarme a explicar esto porque creo que es importante. Nunca una duda como hubiera sido una pelea entre Hanayama y Yanagi con la mano venenosa y la palma del vacío. Bueno, Hanayama para mí habría ganado, pero bueno. A ver, la cuestión. ¿Qué iba a decir? Esto de que el argumento es que es una técnica divina y ya está... Para mí no es un argumento que sea una técnica divina y ya está. Quiero decir que sí, el ultraistinto es muy bueno. Pero decir que es una técnica divina y ya está no es un argumento per se. Puede haber técnicas divinas que sean una puta mierda. ¿Sabes? Por eso digo que no me gusta el argumento de nada. Es una técnica divina que utilizan los ángeles. Pero porque eso no es un argumento. Que en este caso sí, el ultraistinto es muy bueno. Pero que... ¿Es que a mí me han utilizado esto como argumento? No, pero como tiene esto ya gana. No. Da igual. Hay dioses que son una puta mierda en el anime. No es un argumento como tal. La verdad. Pero obviamente sí. En la pasada ultraistinto la diría bastante. Tal vez con algunas dificultades le podría ganar a cada uno de estos. El más difícil sería sin dudas Garou. Me parece que lo único que tendría que hacer para ganarle es el Mafuba o desintegrarlo por completo. Lo que pasa es que el Mafuba no es tan fácil. Es decir, tiene que el Mafuba viene a base de tener una preparación. Para usar el Mafuba te hace falta una preparación. Porque te hace falta una al recipiente y dos un sello. Si no tienes esas dos cosas como tal lo puedes hacer en Mafuba. Por cojones sí o sí el Mafuba es con preparación. Así que depende. O un Kamehameha. Aunque ahora que lo pienso noquearlo también sería válido. Ya estamos entrando en un terreno. Para mí Garou sí que funde. Un poco más dificultoso para Rush. Entonces. Por cierto. Contra Boros también. No. Yo incluiría ahí a Boros. Boros también podría contra. Contra Rush. También sería básicamente lo mismo contra Garou. Ahora con Saitama y Blast tengo una disyuntiva. Saitama y Blast sí que destrozan. Claro. Destrozan fácilmente. Primero a Blast no hemos visto. No. Mafuba no podría cerrar a Goyo porque Mafuba se desplaza en el espacio. He visto ni siquiera algo de eso. Y Boros y Saikoroshi. Bueno sí. Cierto. Saikoroshi también. Estamos en lo mismo que Tatsumaki. Por poderes físicos se lo bajan. Poder. Pero vamos. Y algunos. Yo no sé. Es que por la diferencia de velocidad tengo mis dudas. Si van a matar. Pero. Los. Seguros son los que hemos dicho al 100%. Vamos a darle que es igual a Saitama por lo menos para tener algo equitativo con que compararlo. El poder destructivo para vencer a Saitama en este caso. Creo que el de Roshi no bastaría. No. Ni cerca. Claro. Roshi no lo hace ningún rasguño. Saitama. Ya que como le había mencionado. Yo no estoy seguro. Si es que Roshi puede destruir un planeta. No sabemos. Solo hemos visto sus técnicas y habilidades. Si. John. Hemos hecho una review del capítulo de la equidad. En combate. Pud. Si. No. Si. No. Especial. Obviamente también estoy pensando en la diferencia de AP y tal. Si eso está claro. Por eso. No digo que le gane. Pero digo que puede existir un escenario posible en el cual gane. Podría suponerlo. Pero no se ha visto. Así que. Eso con el de Super. El de Z. Yo creo. El de Z habría muchos que le podrían derrotar. No podría. El de Super ya está más complicado. La verdad. Que joder. Que bien le vino Super a Roshi. ¿Cómo se eché todo el hijo de puta? ¿Cómo se eché todo el mamonazo? Serlo. Entonces podríamos dejarlo en un empate o hasta que Saitama podría ganar por desgaste. No. Saitama destroza. Saitama barre. Barre muy fácil. Saitama jamás podría tocar a Roshi. Como que Saitama no podría tocar a Roshi. Pero él ya está un poco más grande. Como que Saitama no podría tocar a Roshi. No entiendo. Dice que... ¿Habrá de intentar de que Roshi más rápido que Saitama? ¿O me he perdido yo algo? ¿Roshi Manga podría derrotar a Boros? No, no, no. Da igual. De hecho te diría que... A ver si Roshi Manga tiene el tema del ultra instinto. Pero Roshi Anime, ojito que se funde a unos cuantos en el torneo que XD. Yo solo tengo duda con Orochi, Eno y el cien pies sabio. Si se cansa, podría ser un factor a pensar. Y ahora sí. ¿Qué personajes pueden ganarle de One Push Pro? A Roshi, pues la respuesta que se me puede ocurrir son dos. Tatsumaki y Fubuki. Ya que al solo verla se le va a levantar la tortuga. Bueno, es verdad, no habíamos pensado en eso. Ahí tiene razón. Cualquier personaje femenino le gana a Roshi. Hostia, la que es una masoquista... Una masoquista, no, lo contrario. Es una... Bueno, sí, una dominatrix. Esa le ganaría a Roshi. La dominatrix le ganaría a Roshi, ¿no? Sí. La dominatrix le ganaría a Roshi. La dominatrix le ganaría a Roshi. Por cojones. Muerte por desnudo. La dominatrix le ganaría a Roshi. Pero, sí. Tal cual. Y va a perder. A menos que este pelee con los ojos vendados. Yo creo que son las dos que más posibilidades tienen de ganarle. Pero bueno, esa es solo mi opinión. Ah, le han faltado unos cuantos, la verdad. Y la niña obesa. Bueno, cualquier mujer. Nos queda de Roshi superó sus debilidades. A ver, a ver, a ver, a ver. Superó... Superó... Más o menos, ¿eh? Más o menos que en la saga de Moro lo primero que hace el hijoputa es dirigirse a pelear contra las tres mujeres. La verdad. Ya, a ver. Superó las debilidades. Pero estamos hablando de que en este caso es una tía dominatrix que va casi sin ropa y que se puede... Pues literalmente convertir en un esclavo sexual suyo. Yo creo que es demasiado debilidad para Roshi. La verdad. Es como el counter perfecto de Roshi, literalmente.